Este es el vídeo del primer día de instalación de la antena que dará cobertura mucho mejor que la que tenemos actualmente. Queridos televidentes de América TV, ante todo quiero desearles un año 2021 próspero, lleno de salud y felicidad y con la esperanza de que esta terrible pandemia sea vencida y quede atrás. Pero hoy es un día importante de buenas noticias para ustedes y para nosotros, los que trabajamos en América TV. Derivado de un acomodo de frecuencias que suprimió antenas de televisión para dotar de mayor capacidad a la telefonía celular, fuimos afectados en la calidad de transmisión de nuestra señal. Por lo que procedimos a solicitar y comprar a la Comisión Federal de Comunicaciones la única señal que quedó libre en el sur de la Florida. Y hoy estamos dando el primer paso en la construcción de una torre de transmisión aquí mismo, en las instalaciones de nuestro canal. Ahora vamos a estar más cerca de su casa porque estamos moviendo una señal situada 10 millas al norte en Hallendale a una frecuencia más noble y de mayor penetración, aquí en el corazón de Hayalía Garden. Muy pronto nos podrán sintonizar fácilmente por aire y con calidad digital y HD, por lo que aquellos televidentes que no nos veían en lugares como Hayalía, La Pequeña Habana, Coral Gameworks y hasta en Miami Beach a los que pedimos disculpas desde ya, ya podrán sintonizarlos perfectamente. La torre de nuestra antena tendrá 200 pies de altura y transmitiremos con 15 kW de potencia para lograr así la mayor penetración posible en toda la comunidad hispana del sur de la Florida. Gracias a esta nueva antena y a la que ya tenemos en el sur, ubicada en Homestead y que cubre esa propia ciudad, Kendall, y el suroeste de Miami, comenzaremos a transmitir con una calidad impresionante que cubrirá la totalidad del sur de la Florida. Esperamos que esto sea a partir de los primeros días del mes de marzo. Y parafarseando al astronauta Neil Armstrong, cuando pisó la superficie de la Luna, en 1969 este es un pequeño paso, pero es un gran salto en beneficio de los televidentes de América TV. Y aprovecho para decirles que si muchos de ustedes han esperado 60 años para poder volver a Cuba y recuperar sus propiedades, yo espero que la señal de América TV llegue mucho antes a La Habana y a cubrir todo Cuba. Y en eso tenemos empeñado nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.